Una llamada captada por las autoridades permitió la captura de otro de los criminales que participó en la masacre de la barra del A44 en noviembre del año 2013. Una llamada interceptada por las autoridades fue clave para ubicar al sindicado. Se trata de John Edison Moreno, quien sería uno de los autores intelectuales de la masacre de la barra del A44 ocurrida en noviembre del 2013 y en donde perdieron la vida nueve personas. Se trata sindicado de varios homicidios sobre ese sector. El detenido haría parte de uno de los grupos enfrentados por el control del microtráfico en la comuna 12 de Cali. Una de ellas es prácticamente esta banda delincuencial Los Toto y ahí ya prácticamente queda desarticulada con ya 18 capturas que se han venido realizando en ese sector directamente a esta banda. En el momento de su captura varias de las personas que acompañaban a este hombre intentaron evitar su detención. Gracias por ver el video.